Buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed 1 Y bien, venimos al barrio pobre, como recordáis en el episodio anterior Y ya he hecho las atalayas y los vigilantes o personas salvadas Y ahora vamos a hacer las investigaciones para acceder a la memoria del asesinato Así que empezaremos por esta, aquí este informador, luego el interrogatorio, el otro informador Para terminar aquí, en el hurto y volver a la casa de asesinos Así que, vamos a ver qué averiguamos de... Tú no me pegues A ver qué averiguamos del jefe de este sitio De nuevo tú, gran maestro La paz sea contigo, me alegra verte En estos tiempos difíciles me piden que pruebe que soy un verdadero asesino Pero me siento tan pequeño cuando me comparo contigo Debo matar a dos hombres de Mayadín sin luchar ¿Puedes mostrarme cómo? Te estaré eternamente agradecido y compartiré contigo un relato interesante Bien, pues hay que matar o asesinar sigilosamente a los objetivos Eh, cuidado Deja la hoja, eso es Vamos a agujar la hoja Ahí está el primero De los dos Ahí está, los dos fuera Vámonos que como nos pillen ya nos hemos liado Ahí está, ya te matan a los dos, ¿qué quieres? Eres el mejor de la hermandad Te contaré mi historia, maestro Limpiaba los escalones del templo Y oía a dos eruditos cactarse de lo fácil que era para ellos Pasar junto a los soldados que guardan la entrada de la plaza de ejecución Si entras en el momento apropiado Pueden servirte para distraer a los guardias Pero seguro que con tu sabiduría ya lo sabías Vale, unos cuantos monjes intentaron entrar en la zona de ejecución Perfecto Ahora vamos por aquí Hombre, era lógico Si había eruditos iba a pasar por ahí Pues la ley nos fue dada por el mismo Dios Glorificado sea su nombre Desafiarla es faltarle al respeto a él Y no puede haber mayor pecado que ese Mayadín lo comprende Y por eso se esfuerza por acabar con los malvados Para que los demás vivamos en rectitud No hay ningún mal en dar los nombres De aquellos que desafían a la ley No somos nada sin nuestra fe Sin sus normas Sin su autoridad Desafiarla es desafiar a quien nos guía Esa conducta no puede tolerarse Venga, anda, baja Baja, deja de hacer el tonto Mayadín es el... A por el que venimos Bien, ahora tengo un callejón Que te voy a dar Bueno, 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 bueno A un uno Basta A un respiro Así que debes querer algo más que mi vida ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mayadín? Mejor que bien Parece demasiado estricto ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo Y que tú me contarás de qué se trata Es una tapadera Todo Usa tipos como yo para asustarles Para meter miedo a la gente Las personas que matan no son criminales Pero aún así son peligrosas ¿Peligrosas para quién? Para su plan Y el de otros Sí, él habla de otros Gente con la que colabora O para la que trabaja No estoy seguro Pero sí sé una cosa Que necesitan controlar la ciudad ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo a él Ve a una de sus ejecuciones Es muy locuaz Cuando se dirige a la multitud Con sus manos ensangrentadas Entonces adiós Vámonos Que no nos vean Que si no Una bananía por nosotros Correndo ¿Cómo? ¿Que no puedo pasar por ahí? Nos tengo que pasar por ahí ¿Eh? Va, a lo mejor pasamos A eso Vamos a coger este estandarte O cruces Mejor dicho Y a ver qué nos dice el informado ¿Aún necesitas ayuda? No estoy convencido De que pueda serte útil No he estado en la ciudad Desde hace mucho Desde que Mayadín Puso precio a mi cabeza Tres de sus hombres Me persiguen Quizá tu espada Pueda ayudarme Acaba con ellos Y buscaré mis recuerdos Algo que pueda ayudarte Vale Asesina sigilosamente A todos los objetivos Y regresa al informador Sin llamar la atención ¡Vámonos! 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 ¡No hombre! ¡No hombre! ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! vengan que mataga ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Ahora, todo fuera. ¿Aún necesitas ayuda? No estoy convencido de que pueda serte útil. No he estado en la ciudad desde hace mucho, desde que Mayadín puso precio a mi cabeza. Tres de sus hombres me persiguen. Quizá tu espada pueda ayudarme. Acaba con ellos y buscaré en mis recuerdos algo que pueda ayudarte. El primero es este. El segundo es ese, pero el primero que matará a este. ¡Suscríbete al canal! ¡Baja, hombre! ¡El señor se hacía! Guay, ya me han visto Va a estar difícil, eh, va a estar difícil el que no me peguen otra vez Hombre, si viene está por mí Ahora empiezo a entender por qué le llaman él ¿Qué podría contarte que te sirviera? Veamos, ah, sí Mayadín disfruta leccionando a los presos antes de ejecutarlos Al hacerlo, vuelve la espalda a la multitud Seguro que es el mejor momento para atacar ¿Te sirve de algo? Ahora debo esconderme una temporada Vale, menos mal, macho Mayadín da la espalda a la multitud durante sus discursos ¿Qué ha pasado? Es horrible Vale, ya está completada Pero vamos a hacer las tres Como siempre Que hacemos algo Vale, tenemos que ir para allá Uff Lo van a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Eso es Ya está Venga Vamos a pasar ese mal trago Y ahora vamos a ese interrogatorio O ese escuchar de un banco Creo que es Sí, ese escuchar de un banco Lo siento, amada Vinieron sin avisar ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible ¿Qué van a hacer con él? ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutarlo Hoy mismo No, no lo permitiré ¿Qué podemos hacer? Mayadín no admite apelaciones Dice que con la voluntad de Dios no se negocia No es voluntad de Dios, sino locura Iré a verle yo mismo ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución O mejor dicho La va a llevar a cabo Ese malvado Disfruta con ello No hay tiempo que perder ¡Vámonos! Vale Va a llevar una ejecución pública hoy Joder Que no me pegues Tronco pesado Que es en la que vamos a actuar nosotros Ahora vamos Aquí Nos quedan dos hurtos Me he perdido, me he perdido Cada uno según sus posibilidades ¡Ah! ¡Pantendido a un cristiano y su hogar de infiales! ¡Largo de aquí! ¡Pantendido! ¡Y deben pagar por ello! ¡A dónde van! ¡Sólo dejan sufrimiento a su paso! ¡Dicen que! ¿Te ha vuelto loco? Mi familia está enferma y hambriesta Podrías darme unas monedas ¡Vale, vale, vale! Tranquilo ¿Has visto la orden? ¿Quiere que reparemos el cadalso para otra ejecución hoy mismo? Es el que está en la fachada oeste del templo de Salomón Ahora mismo iba para allá ¡Cuántas muertes! Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto Y traiga un poco de justicia a esta ciudad Sí, y no esta parodia con la que Mayadín se ríe de nosotros ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salahadín han muerto Ahora le ha caído el puesto a él Él, que no era más que el escriba del emir ¡Qué coincidencia! No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar Venga, volvamos al trabajo Podemos hacer el hurto No te metes ahí dentro, ¿eh? Ahí está Mapa que muestra la posición del cadalcho de ejecución ¿No me dejan entrar ahí o qué? Ah, sí, sí me dejan, lo único que... Eso es Vamos a hacer el último hurto Esas son dos Me han avisado de que me querías ver Mayadín celebra otra ejecución hoy Hay que asegurarse de que todo sale bien Mi deber es obedecer Llévale a tu jefe el documento que te he dado Así sabrá dónde están mis hombres en todo momento Y date prisa No podemos permitir más retrasos No lo sabrá, tienes mi palabra ¿Hay algún otro asunto? Hay razones para creer que se han infiltrado en la ciudad Mayadín teme por su seguridad A decir verdad, no le culpo En su posición, un hombre tiene muchos enemigos Seguro que con tus hombres está a salvo Dios lo quiera Bien, pues vamos a hacer el hurto Vamos, dame el mapa donde están todos Ahí está Mapa que detalla la posición de la guardia de Mayadín Vamos a dejarlo así Como digo, algo raro Y ahora nos vamos a la casa de asesinatos Porque ahora sí tenemos todo Otra cruz de esas Bájate, bájate Eso es Y está aquí La casa de asesinos Arriba siempre ¿Qué me traes novicio? No soy un novicio La destreza de un hombre se mide en sus actos No en las marcas de su ropa Podemos insultarnos o hacer lo que Almohalín me ordena Tú decides De acuerdo Habla El regente de Jerusalén, Mayadín Va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí Estará bien protegido Pero puedo ocuparme de él Sé cómo actuar Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos No puedes saber nada Solo sospechar Debes presuponer que te equivocas O que has pasado algo por alto Anticipación, Altair ¿Cuántas veces tengo que repetir? Lo que tú digas ¿Has terminado? Aún no Una cosa más Uno de los que van a justiciar es de los nuestros Un hermano Almohalín quiere que le salvemos No te preocupes por el rescate en sí Mis hombres se encargarán Pero asegúrate de que Mayadín no acaba con su vida No le daré ese placer Eso espero Avanzando la memoria a un bloque más reciente No sé por qué creo que este no la va a liar en algún momento Bueno pues investigación completada Ataca a Mayadín En la ejecución de hoy Estará cerca de la fachada oeste del templo de Salmón Vale Pues aquí voy a dejar este vídeo De una investigación Y si quieres ver el asesinato Nos vemos a la próxima Adiós